¿Todos hemos estado, estamos o estaremos enamorados? Así que, ¿seguramente habías pensado en el enamoramiento? A todos nos ha pasado. Vas en el transporte público cuando de repente una hermosa persona se posa frente a ti. Te envuelve con su belleza y te dice con un tono angelical. ¿Bajas en la siguiente estación? Te dices a ti mismo, ¡Estoy enamorado! Si tienes suerte, empiezas a platicar con esa persona y comienzan a salir. Y cuando te das cuenta, sonríes cada que dicen su nombre. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió debido al enamoramiento. El enamoramiento es un estado emocional donde las emociones positivas como la alegría, el placer y la felicidad se presentan con relativa facilidad. Es decir, sonríes cuando hablas de esa persona, sonríes cuando piensas en esa persona, y de hecho es probable que tengas a alguien en mente en este momento. De hecho, es un estado psicológico tan común que incluso se ha creado un término para describirlo, limerencia. Lime para los cuates, no no es cierto. La limerencia se describe como un estado mental que resulta de la atracción romántica, combinado con una inmensa necesidad de que los sentimientos románticos sean correspondidos. En otras palabras, deseas que te hagan caso. Cuando uno está enamorado o limerente, se piensa en el ser querido en todas las experiencias y eventos. Recuerdas a esa persona cuando te comes un chicle, o ves un video de enamoramiento en YouTube. En otras palabras, piensas todo el día en tu persona especial. Además, de algún modo extraño cada que haces algo, como ir a la escuela o ir al cine, de algún modo los empiezas a relacionar con tu ser querido. En otras palabras, todo lo que hagas te recuerda a tu persona limerente. De hecho, estos pensamientos son tan persistentes que se consideran similares a los del trastorno obsesivo compulsivo. Incluso algunas personas te dirán que... Estás obsesionado, güey. Pero todo esto ya lo sabes. Ya has sentido tu corazón latiendo más rápido y fuerte. Has empezado a sudar. Se han dilatado tus pupilas. Te has sentido confundido justo cuando pasa a esa persona. Y lo más importante, estás dispuesto a darle todo tu tiempo y energía a esa persona. Estás pensando en alguien, ¿verdad? Lo que no sabes es que tu cerebro se encuentra inundado de múltiples sustancias que te causan ese sentimiento de felicidad incontrolable. Una de ellas es la dopamina. La dopamina te hace sentir placer cada vez que haces algo que mejora tus posibilidades de supervivencia. Y cuando te enamoras, hacen que sientas más alegría y felicidad. Y te sientas como si estuvieras en las nubes casi por cualquier cosa. Además de percibir menos el dolor. Otra muy importante es la oxitocina, que se le apoda como la hormona del apego. Esta hormona se ha relacionado con la cercanía de la relación, el orgasmo, comportamientos maternales y paternales. Y también se suele liberar cuando te abraza a alguien que te gusta. Estas dos sustancias, la dopamina y la oxitocina, entre otras, crean esa sensación de estar enamorado. Es decir, de que cuando te despiertas, el cielo es más azul. De que el microbusero no te vio tan feo cuando le pagaste. Y de que las tortas esta vez no te enfermarán del estómago. Todas esas bonitas sensaciones de que las cosas van a salir bien. Pero sobre todo, hacen que en el momento que ves a tu ser querido, te invada una sensación de bienestar. De alegría. De hecho, tu cerebro producirá dopamina y oxitocina incluso con solo ver su fotografía. Con solamente rozar su mano. Por desgracia, estas sensaciones no durarán para siempre. La dopamina te dará enamoramiento y o deseo sexual durante tres años aproximadamente. Después dejarás de sentirte locamente enamorado. Es por eso que dicen que el amor dura tres años máximo. Sin embargo, cuando han transcurrido tres años, la oxitocina puede salvar tu relación. Este neurotransmisor podrá mantener tu relación estable y con suficiente amor para el resto de tu vida. ¡Oh! Para que este neurotransmisor se presente, es importante fomentar la admiración, cooperación y amistad en la relación de pareja. Para aumentar así el apego en la pareja. Sin embargo, ¿por qué te enamoraste de esta persona? ¿Por qué no de su amigo, de su amiga o de su consola de videojuegos como ese niño japonés? Hay algo llamado complejo mayor de histocompatibilidad, cuyo nombre no salió en la primera toma. El complejo mayor de histocompatibilidad se encarga sobre todo de identificar las moléculas que pertenecen a tu cuerpo de aquellas que no pertenecen a tu cuerpo. Se cree que cuando los humanos elegimos pareja, podemos percibir inconscientemente el complejo mayor de histocompatibilidad por medio del olfato y o el gusto. Y que esto nos permite elegir parejas parecidas a nosotros biológicamente. Pero a la vez, lo suficientemente diferentes de nosotros para mejorar el sistema inmunológico de cualquier hijo o hija que pueda resultar de esa noche de copas. Pero además de este, hay otros factores que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, qué tan simétrica es la cara de la persona. Es decir, qué tanto su lado derecho se parece a su lado izquierdo de la cara. La edad también puede jugar un papel importante en la selección de la pareja. Se reporta que la diferencia de edad promedio de las parejas es entre 2 a 3 años de edad. Aunque cabe aclarar que cualquier relación fuera de ese rango no está condenada a fracasar. Solo no se ven parejas así con tanta regularidad. Por último, todos hemos escuchado que los opuestos siempre se atraen. Sin embargo, es mucho más probable que te enamores de alguien que se parezca a ti. Sobre todo en objetivos y valores éticos. Esto es importante ya que a todos nos gusta que nos digan que tenemos la razón la mayoría de las veces. Ya sean tus actitudes, ideas o características personales. Y por lo tanto preferimos a aquellas personas con ideas similares a las de nosotros. Es tan fuerte esta tendencia de buscar personas similares que cuando nos atraen personas que no tienen similitud alguna con nosotros, es probable que nosotros empecemos a imaginar similitudes aunque estas no existan. Así de importante es la similitud para enamorarse. Si no existe, nosotros tenemos que imaginar que somos similares. Así que tu enamoramiento depende de la dopamina y oxitocina. Estos factores causan los sentimientos de alegría y felicidad característicos de la limerencia o enamoramiento hacia personas que se parecen a nosotros, pero no demasiado. Esto por el complejo mayor de histocompatibilidad y que además tienen más o menos la misma edad y son simétricos. Fácil, ¿no? Con todos estos factores es fácil entender por qué Cupido suele equivocarse. Y recuerda que solo tú sabes en quién pensaste mientras veías este video. ¿Qué esperas para decírselo? Gracias por vernos.